Lo sé, que me reía de las cosas del querer Y es que enamoré nunca me ha ido bien Todo cambió el día que yo te miré Y entonces ya pude comprender Y esa bonita sensación La que todos llaman amor Esa magia estando tú y yo Hace que vibre el corazón Me enamoré cuando menos lo esperaba Cuando menos lo creía me clavaste tu mirada Me enamoré y así lo quiso el destino Llegarte a mi vida para quedarte conmigo Y si hacemos de lo nuestro Una historia interminable Un amor puro y sincero Un amor de los de antes De los que ya no se ven De los que todo envidia Los que vienen sin querer Pa' quedarse tú a la vía Y yo que era un pobre diablo Y sin embargo ahora mírame Contigo conocido el cielo Y ahora al infierno no quiero volver ¿Será que me estoy acostumbrando a tus pesitos que saben a miel? Y es que después de haberlo probado lo repetiría una y otra vez Me enamoré cuando menos lo esperaba Cuando menos lo creía me clavaste tu mirada Me enamoré y así lo quiso el destino Llegarte a mi vida para quedarte conmigo Lo sé Que me reía de las cosas del querer Y es que enamoré nunca me ha ido bien Todo cambió el día que yo te miré Y entonces ya pude comprender Y esa bonita sensación La que todos llaman amor Esa maya estando tú y yo Hace que vibre el corazón Me enamoré cuando menos lo esperaba Cuando menos lo creía me clavaste tu mirada Me enamoré y así lo quiso el destino Llegarte a mi vida para quedarte conmigo Música Música